...se puede medir la calidad del aire utilizando un tomate... ...si aplicamos sensores e inteligencia artificial, sí... ...porque este producto sirve de base de un proyecto... ...que a una ciencia y tecnología... ...y que conocemos esta semana... ...en Enred... ...su nombre, Watch Plant... ...su objetivo, desarrollar un sistema biohíbrido... ...en el que se utilizan plantas, en este caso tomates... ...y sensores para conocer en tiempo real... ...el nivel de contaminación atmosférica. En esta primera fase las principales dudas están... ...en que si realmente las plantas son sensibles... ...o tan sensibles como nosotros queremos... ...a estos cambios en la contaminación ambiental... ...lo primero que tenemos que hacer es ver... ...si realmente somos capaces de medir... ...también o acercarnos, o cuándo nos podemos acercar... ...a una estación meteorológica estándar... ...que mide la contaminación. Estos sensores están conectados a un mini PC... ...que lo que hace es, tiene red wifi... ...que lo que hace es mandar los datos a una nube... ...y luego con análisis de datos... ...evaluamos las tendencias para relacionarlos... ...con las variables ambientales... ...que nosotros estamos aquí controlando en el invernadero. Visitamos el Instituto de Recursos Naturales... ...y Agrobiología de Sevilla... ...en este invernadero se analiza el funcionamiento... ...de los mismos sensores instalados al aire libre... ...pero aquí bajo condiciones controladas. Tenemos un sensor que nos mide el agua en suelo... ...tenemos sensores meteorológicos... ...que nos miden la temperatura, la humedad relativa... ...el poco viento que hace en el invernadero... ...también tenemos ya los sensores en la planta... ...propiamente dichos... ...es una pinza que se pone en la hoja... ...que lo que hace es medir la cantidad de agua... ...que se ve de la planta... ...y luego tenemos otros sensores... ...insertamos en el tallo de la planta... ...en este caso los tomates... ...que miden las señales eléctricas... ...que se generan en la planta... ...cuando las condiciones ambientales cambian". Y si les decimos... ...que además de transmitir datos en tiempo real... ...el propio tomate puede ser la batería... ...que alimenta al sensor incorporado. Otro aspecto muy innovador que tiene el proyecto... ...es que vamos a usar la savia de la planta... ...para obtener energía... ...es decir, va a ser la primera vez... ...que vamos a intentar... ...que sea la propia planta... ...la que nos dé la energía... ...que cargue las baterías... ...para el uso de estos sensores... ...eso lo vamos a hacer a través de una biopila... ...esto puede suponer un gran paso adelante... ...porque permitiría que el sistema fuera más autosostenible... ...y sobre todo acceder a sitios remotos... ...donde por ejemplo ahora mismo en agricultura... ...pues es difícil el mantenimiento de estos sensores. Pues para saber exactamente dónde están los azúcares... ...dónde están los tejidos que transportan esos azúcares... ...nosotros sobre todo utilizamos... ...la microscopía óptica... ...que sirve para saber dónde están los distintos tejidos... ...dónde, qué células transportan los azúcares... ...dónde se acumulan... ...y también por dónde circulan las hormonas... ...esas moléculas que nos van a ayudar... ...a saber cuál es el estado de la planta. Para encontrar y llegar hasta estos conductos... ...que transportan los azúcares de la planta... ...la muestra de tomate es preparada... ...a través de diferentes tecnologías. Pues nosotros trabajamos con tallos de tomate... ...para ver la estructura de los vasos... ...primero en el laboratorio las procesamos... ...después, una vez que están secas... ...las metemos en el metalizador que las recubre de oro... ...para que sean conductoras... ...una vez están preparadas... ...aquí están los tallos de tomate... ...las metemos aquí en el microscopio... ...se cierra... ...y ya estarían listas para observar... ...y el resultado final es este... ...aquí vemos un vaso conductor... ...con la placa cribosa que sirve de protección... ...contra daños externos". Sensores de bajo coste... ...y capaces de funcionar de manera sostenible... ...son muchas las ventajas que presenta el sistema... ...desarrollado desde WatchPlant... ...y que se suman a la más importante de todas... ...contribuir a la buena salud... ...del aire que respiramos. "...en ningún caso pretendemos... ...y menos estar en esta fase... ...sustituir la red de estaciones... ...porque la calidad que tienen... ...y la precisión en las medidas... ...son muy superiores... ...a lo que podemos obtener ahora mismo". "...cualquier tipo de complemento... ...a estos valores límite... ...puede establecer unos niveles... ...auxiliares, unos niveles adicionales... ...a los que establece las propias estaciones". "...pero lo que sí podemos obtener... ...es unas datos, información complementaria... ...sobre todo a nivel espacial... ...podríamos disponer de muchos de estos sensores... ...por toda la ciudad... ...y puede determinar espacialmente... ...cuál es la zona de mayor riesgo... ...donde hay alertas o no". "...una medida con métodos adicionales... ...un método complementario... ...a las estaciones de la red de vigilancia... ...puede complementar... ...en el sentido de que permitiría... ...utilizar una nueva información... ...ya no desde el punto de vista físico-químico... ...sino desde el punto de vista de la reacción... ...que tiene sobre las sustancias biológicas... ...sobre organismos... ...los niveles de concentración de contaminantes". "...podemos crear como un mapa de contaminación... ...de las ciudades... ...que además es dinámico... ...porque lo seguimos en tiempo real... ...podemos programarlo para que tenga datos... ...cada minuto, cada cinco minutos, cada quince... ...de manera que podemos tomar decisiones... ...o crear alertas... ...sobre la contaminación de las ciudades... ...a través de estos sistemas biohíbridos... ...de forma muy rápida". Saber si los resultados sobre contaminación... ...extraídos por las plantas... ...son lo suficientemente fiables... ...es cuestión de tiempo... ...a este proyecto... ...aún le quedan varios años de desarrollo por delante... ...pero desde ya... ...esta tecnología puede presumir... ...de que aquí... ...hay tomate. ...